Hola hermosos y hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Para quien no me conoce, yo soy Yarixa y estoy extremadamente feliz de estar junto a ustedes en este nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer una cosa que pienso que es perfecta para todas esas personas que nos levantamos con ganas de hacer nada, sin poca energía, como que siempre bajoneados. Entonces, este video es perfecto para ti si estás en esa situación. La verdad es que si estás en esa situación, lo tienes que ver sí o sí. Así que si te interesa, continúa viéndolo. Para nuestro primer jugo energizante, vamos a necesitar una mantana verde, un kiwi y algunas hojitas de espinaca. Vamos a poner todos nuestros ingredientes en nuestra licuadora. Vamos a licuar súper, súper, súper bien hasta que todos nuestros ingredientes se hayan compactado súper bien. Y luego lo vamos a tomar. La verdad es que este es delicioso y te da una energía increíble. Es lo ideal para días largos de estudio o días de gimnasio. Y así es como queda nuestro primer jugo energizante. Para nuestra segunda bebida energizante, vamos a necesitar dos mandarinas, un guineo y medio vasito de agua. Vamos a poner toda nuestra fruta y el agua en nuestra licuadora. Vamos a licuar muy bien. Y luego la vamos a servir y vamos a tomarla en el instante. Estos jugos, más allá de ser súper buenos para darnos energía, son también súper buenos para limpiar nuestro cuerpo y quemar la grasa en exceso que tenga. Y así es como queda nuestra segunda bebida energizante. La verdad es que está sumamente deliciosa. La verdad es que me encanta. Se lo recomiendo que las prueben todas tres porque son súper buenas. Te dan demasiada energía en el momento. Te ayudan a estudiar, a concentrarte. Te ayudan a dar un mejor rendimiento cuando haces sport. Y la verdad es que está súper, súper, súper bueno. La verdad tienen que probar. Para nuestro tercer jugo energizante vamos a necesitar una naranja, una mandarina y un limón y medio vasito de agua. Vamos a poner todas nuestras frutas en nuestra licuadora y luego vamos a licuar súper bien hasta que todo esté muy líquido. Y la verdad es que este jugo es extremadamente delicioso. La verdad es que estoy encantada con esos tres jugos porque son demasiado, demasiado, demasiado ricos. Y así es como queda nuestro tercero y último jugo energizante. Que la verdad está demasiado delicioso. La verdad es que me encanta a mí este jugo. Todos tres me fascinan. Escriban acá abajo cuál de los tres fue el que más lo usó porque la verdad a mí me parecen todos tres deliciosos. Los tienen que probar, los tienen que probar, los tienen que probar porque están demasiado ricos. Bueno hermosos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si se animan a probar a hacer uno de estos jugos, compártanlo conmigo. Ya saben que me encanta cuando lo hacen y lo pueden compartir conmigo en Instagram o en Twitter. Acá abajo les dejo mis redes sociales para que puedan compartir y para que podamos comunicarnos cualquier cosita, que quieran preguntar, cualquier cosa. Bueno, si les gustó este video y les pareció una buena idea, un buen consejo, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal para recibir las nuevas notificaciones de los nuevos videos que voy a hacer. Bueno, muchísimos besitos. Un fuertísimo abrazo y que mi Dios me los cuide, me los bendiga y me los apapache toda esta semana. Y que tengan una semana genial. Muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones y muchísimo todo para ustedes en esta semana. Bueno, y este video todavía no se termina porque voy a, como ya saben, la última parte del video lo utilizo para mandar saludos a las personas que me lo han pedido. Así que en este caso voy a mandar el saludo a Ana Pringle y acá abajo les voy a dejar el link para que vayan a su canal. Y también quiero aprovechar este momento para explicarles cómo van a funcionar de ahora en adelante los saludos. Prácticamente yo he pensado que les voy a mandar saludos a una persona por video y a la persona que me escriba el primer comentario en el nuevo video que vaya a poner. Así que prácticamente yo subo el video, ustedes le ponen el primer comentario y yo les mando el saludo en el siguiente video. Bueno, esto ha sido todo por este video, de verdad, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por el apoyo que me dan y muchísimas gracias por estar siempre pendientes y por seguirme apoyando día a día y por crecer junto a mí. Muchísimos besitos, chao.